Buenos días, me despierto con el deseo de compartir esta emisión y espero que su día sea muy productivo. Hoy nuestro tema central es el maltrato familiar. Me pregunto, ¿ya regó las plantas? ¿Ya desayuno? Un momento solar, que llena de dolor. Y ala que en mi existencia, aún siento la nostalgia de su profundo amor.